11 años después de la Revolución Mexicana, Álvaro Obregón es ejecutado. Es el último de los cuatro líderes revolucionarios asesinados durante el conflicto más sangriento de México. El país está dividido y el sueño que nació en 1917 con la creación de la Constitución corre peligro. Pero una nueva generación de líderes emergerá. Hombres de percepción, innovación e ingenio. Durante las siguientes décadas, estos hombres, cada uno como un gigante, cambiarán la historia e impulsarán su país a la grandeza. ¿Cómo lo veo? Está muy mal. Gracias. 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 Con 17 años, Emilio Azcárraga Milmo estudia en una prestigiosa academia militar a la que fue enviado por su padre. Gracias. 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 Desde muy temprano, Emilio se gana el apodo de El Tigre Azcárraga. En 1930, Emilio Azcárraga Vida Urreta, su padre, fundó la XEW Radio. Y luego inicia la construcción de lo que sería Radiópolis, la radiodifusora más moderna de México. El padre de Emilio controla con mano férrea la XEW, la Catedral de la Radio. Déjamelo a mí. Yo sé cómo hacerlo. Hola, amigos. Esta es la XEW, la voz de la América Latina desde México. ¿Qué tal, eh? Bien. Hola, maestro Lara. ¿Cómo está? Bien. Me enteré que te acaban de expulsar de la Academia Militar. No. No, pero eso no es cierto. Me fui porque quise. Don Emilio Azcárraga, además de la radio, también ha incursionado en el cine con la construcción de los estudios Churubusco, el estudio cinematográfico más importante del país. Papá. Yo ya no pienso volver a Culver. Me quiero quedar a trabajar aquí contigo. ¿Haciendo qué cosa, Emilio? Andas por ahí como si el mundo te perteneciera cuando no has trabajado ni un solo día de tu vida. Bueno, yo siento que tengo ese derecho por dos motivos. El primero, porque me llamo Emilio. Y segundo, me apellido Azcárraga. Un hombre debe hacerse a sí mismo. Si no, no es un hombre en absoluto. Si no me dejas ser parte de la empresa, yo saldré a la calle a vender lo que sea. Te demostraré que puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Ya verás. Yo sé cómo hacerlo. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Estamos ofreciendo la nueva gran enciclopedia del siglo. En este momento no, discúlpeme. No, espere un momento. Qué hermosa está esa foto. ¿En dónde es? Ah, hace unos años ya. Estaba recién casada. ¿Era su luna de miel? Sí, sí. Nos fuimos a Venezuela. ¡Ah, a Venezuela! Ah, qué bueno, porque justamente nosotros tenemos algo para usted que habla sobre Venezuela. A ver... Su carácter abierto, su forma de hablar desenfadada y llena de picardía. Lo convirtieron en un gran vendedor. Muy bien. ¿A qué tiene, joven? Muchas gracias. Muchísimas gracias y que lo disfrutes, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. Gracias. En esa época, la industria de la comunicación da un vuelco histórico. La transmisión televisiva del primer juego de la Serie Mundial de Béisbol en 1947 lo cambia todo. Don Emilio Azcárraga Vidaurreta ve en esa transmisión el futuro. En un sorpresivo cambio de timón, Azcárraga Vidaurreta ordena la inmediata modificación técnica y operativa de las instalaciones de Radiópolis para crear Televicentro. Una televisora con una gran antena que cubre todo el Valle de México. En ese momento aparece en las salas de algunas casas el aparato de televisión. Fue una... Un acto de magia. Aunque no me creas vendí como cuatro o cinco enciclopedias. De verdad, mi vida. Fueron cuatro o cinco y luego vendí, vendí, vendí. ¡Qué bueno! Emilio, tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? ¿Quieres que te siga contando la historia o quieres que...? No, es algo importante. Emilio, vamos a ser papás. Sí. ¿De veras? Sí. Ay, Emilio. Estoy feliz. Yo también. No lo puedo creer. ¿En serio? Sí. Pero la tragedia golpea sorpresivamente a Emilio. Su amada Regina muere días después de dar a luz a su hija, quien murió al día siguiente del parto. ¿No te había visto por aquí? ¿Es la primera vez que vienes? Sí, la primera. ¿Me puedes invitar una copa? Pecero. Pecero. Y te acompaño. Una copa, por favor. La muerte de Regina Shondube le afectó muchísimo, profundamente. Atravesó una época tan difícil que trató de llenar con viajes. Vivió varios amores, tuvo fiestas. ¿Para qué me has llamado? Ya no puedes regañarme como cuando era niño. Yo. Sí. Ya no tienes nada con qué castigarme. Yo... ya lo he perdido todo. Quiero que veas esto. ¿Qué es esto? Creo que es hora de que vuelvas al camino correcto. Quiero que te integres al equipo de ventas de Canal 2. No voy a defraudarte. Si no logro vender un anuncio, volveré a vender enciclopedias. Gracias. Enseguida se lo comento. Cuando se incorpora al equipo de ventas, pues entra en la infantería, ¿no? Tampoco es que haya entrado, que se haya encargado ya de una gerencia de ventas. Se entra al equipo a vender, a vender publicidad, a vender anuncios. Al poco tiempo, Emilio consigue vender sus primeros anuncios. Logra que las marcas más importantes de México se publiciten en Televicentro. En 1955, se consolida Telesistema Mexicano, con la fusión de los canales 2 de Emilio Azcárraga Vidaurreta, 4 de Rómulo O'Farril y 5 de Guillermo González Camarena. La venta de televisores se ha duplicado. Es un récord histórico. La caja mágica deja de ser un lujo exclusivo para la clase alta y comienza a ser un producto más accesible. Para ese momento, Emilio ya tiene en mente un sueño ambicioso. Disculpe, señor. ¿Podría decirme la hora? Sí, cómo no. Exactamente la hora de trabajar. Pedro, ¿cómo estás? Hola, señor Azcárraga. ¿Qué me trajiste? Bueno, le traigo la maqueta del estadio. Hemos trabajado día y noche en este diseño. Espero que sea de su agrado. Hemos pensado en todos los detalles. La facilidad de los accesos a las gradas. Buenos días. Buenos días. Vengo a ver al señor Azcárraga. Sí. Los servicios sanitarios. Una perspectiva fabulosa, desde cualquier sector de la tribuna. ¿Su nombre? Guillermo Cañedo. Para lograr la aprobación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, debe construir un estadio que despierte la admiración del mundo entero. Ha llegado Guillermo Cañedo. Hazlo pasar, por favor. Por aquí, por favor. Te presento, Guillermo Cañedo es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Mucho gusto. Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto del Estadio Azteca. ¿Qué piensas? Es impresionante. Solo si podemos construirlo. Claro que podemos construirlo. ¿Cómo vamos a tener el siguiente mundial de fútbol en nuestras manos sin tener un estadio donde jugarlo? Yo recuerdo, pensando en cómo surgió el Estadio Azteca, yo creo que este fue su primer gran sueño. Es hermoso. Hermoso. Le gustaba mucho la palabra gigantesco. Y me acuerdo mucho como la decía, ese proyecto va a ser gigantesco, como subrayando cada sílaba. Y el primer proyecto gigantesco fue el Estadio Azteca. Emilio pide a los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca que inicien la construcción de un estadio que albergue ni más ni menos que los sueños de un país. El estadio tendría una altura de 40 metros. Sería una mole de 110.000 toneladas de concreto y acero, visible a varios kilómetros de distancia. Albergaría más de 105.000 espectadores. Pero los costos y las deudas de la construcción se devoran los presupuestos. Su ambición lo vuelve vulnerable. Emilio no tiene el dinero suficiente. Pedro, 20% arriba del costo, ¿eh? ¡20%! ¿En qué habíamos quedado la última vez? No puedo estar absorbiendo los costos así. Ya no tengo manera de financiar esto. ¿Qué le digo a toda la gente que está detrás? Tengo la presión encima de la empresa. Los números están en rojos, Pedro. Ya no aguanto esto. No tengo cómo seguir. El Azteca tiene que estar listo para antes de las Olimpiadas. Sí, señor. Si no, el costo lo vas a cubrir tú. Estás loco. Los costos se han incrementado de una manera tremenda. Los costos los vamos a recuperar muy rápidamente. Cuando empiezo a operar, el problema que tenemos es de financiamiento, no económico, papá. Tú lo sabes. El fútbol es una mina de oro. Imagínate el potencial. Millones y millones de televidentes viéndonos. Imagínate el mundo mirándonos. Azcárraga intenta convencer a su padre de que los gastos excedentes de la construcción del estadio se recuperarán y le pide un voto de confianza. Detenga el auto. Está bien, Emilio. Me convenciste. Te voy a ayudar. Don Emilio ha pedido a su personal administrativo que adjudique a Telesistema Mexicano la responsabilidad financiera del estadio Azteca. ¿Quieres verlo ahora? Vamos. Estamos construyendo algo maravilloso. 120.000 toneladas de concreto y acero. 40 metros. Una mole. Señores, ya es un hecho. México es la sede del Mundial de Fútbol de 1970. Cañedo, como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ha presentado el proyecto a la FIFA. El estadio Azteca es un coloso que abre sus puertas al mundo en 1966. Elisa, consígueme el teléfono de la UGIS Aircraft Company. Quiero hablar con ellos. Nuestra televisión se va a ver en cada casa del país. Es tecnología satelital, papá. Podemos ser pioneros en el mundo. Piensa que otros países serían capaces de ver nuestra imagen. Estás hablando de una inversión de millones de dólares. Deja de fantasear. ¿Sabes qué? Ve a convencer a otro. Bueno, el famoso satélite Early Bird, que en México se conoció como el pájaro madrugador, pues fue el gran atractivo, el que, digamos, llamó a Emilio Azcárraga mismo a pensar en grande para la televisión mexicana. Azcárraga quiere conseguir la manera de contar con un satélite propio para transmitir programas de televisión al mundo entero. Para una ambición de tal envergadura, debe encontrar a alguien dispuesto a creer en esa inversión. Alguien con poder. Señor presidente, el uso de la tecnología satelital podría tener enormes beneficios para México. Ningún gobierno la tiene. Ni siquiera el estadounidense. Ya está listo todo. Por favor, apaga la luz. Esto es a lo que me refiero. La adopción de tecnología satelital ofrecería un medio de comunicación más confiable que el Sistema Nacional de Microondas, que está sujeto a cortes frecuentes. México podría ser el primer país en el mundo con su propio satélite estatal de comunicaciones. Y con un satélite propio, se podría apoyar a la educación, acelerar la penetración de la televisión, los servicios telefónicos y contribuir a la proyección internacional del país. Nuestras transmisiones podrían verse por todo el mundo. Y le digo más, señor presidente. Tan seguro estoy que esto es el futuro, que nuestra empresa ha de llamarse Televisa. Televisión vía satélite. ¿Piensa que puede transmitir al mundo entero las Olimpiadas? Por supuesto. Prendan las luces, por favor. ¿Podrían dejarnos unos minutos solos con el señor Azcárrega? Su propuesta es ante todo visionaria. Pero la encuentro muy arriesgada. El presidente opta por continuar apoyando la red de microondas que se utiliza para la comunicación. Para Emilio es un golpe imprevisto, pero eso no detendrá a El Tigre. Pues el Early Bird representaba el adelanto tecnológico más importante de la industria. Y Telesistema Mexicano rentó por primera vez el satélite Early Bird para su uso exclusivo. ¿Cómo va todo por acá? ¿Bien? ¿Nerviosos? ¿Cómo estás? ¿El agua está bien? Me alegra. Todo marcha perfectamente. ¿Y tú? Acomoda tu bigotín. ¿Cómo vamos por acá? Las flores no tan bellas como tú, pero se hace lo que se puede. Me encanta, gracias. Suerte. Que tengas buen día. ¡Uy! Hola, Emilio. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me vas a mandar el rating a las estrellas, ¿eh? Te puse un satélite para que todo el mundo te vea. Gracias. ¡Éxitos! Gracias. La señal del programa Nuestro Mundo fue recibida en 24 países y fue vista por más de 400 millones de personas. Telesistema mexicano se había convertido en la primera empresa en el mundo en rentar los servicios del Early Bird para una transmisión global. Yo soy León Michel en vivo desde México. Esta es la unidad crucero de videotape de Telesistema Mexicano, que en estos momentos está grabando un programa de música folclórica de nuestro país. El programa Un Canto de México, en solo cuatro minutos de movida intervención, toman parte Antonio Aguilar y su caballo, Flor Silvestre, el ballet de Artemisa Barrios, un conjunto jarocho y el mariachi Vargas de Tecalitlán. Nuestro operador corre ya la cinta y vean ustedes cómo es México desde su música. El éxito de las transmisiones satelitales ubica a Telesistema Mexicano en la cumbre del éxito. Posteriormente, México sería reconocido por la calidad y alcance de la transmisión remota de las Olimpiadas de 1968. México, sede de los Juegos Olímpicos de 1968. A los hermanos de nuestro mundo, gracias y adiós. En octubre de 1968, estudiantes universitarios, profesores, amas de casa, obreros y profesionales de la Ciudad de México se reúnen en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El gobierno de Díaz Ordaz reprime la manifestación con brutalidad. El ejército abrió fuego contra manifestantes. La Ciudad de México queda sumida en el caos y desconcierto. ¿Qué está pasando, eh? ¿Por qué no están transmitiendo? Señor Azcárraga, ¿por qué salimos del aire? Acabamos de recibir la orden de presidencia. No nos permiten informar sobre lo que está sucediendo. Nos prohíben dar información sobre las muertes. Seguimos transmitiendo. Pero, señor... Ya me escucharon. Seguimos transmitiendo. ¿Al aire? Sí. El problema de Tlatelolco fue algo probablemente esperado para el gobierno, inesperado para los demás. Y en el momento que sucedió, todos los medios de comunicación tratamos de llegar y llegamos a dar la información. Abogado. Emilio. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Siéntate, por favor. Claro. ¿Quieres un café? Te traje uno. Muchas gracias. A ver, habla ya. Dime qué tan grave es el asunto. El gobierno está furioso con los medios de comunicación por la cobertura crítica de los sucesos de Tlatelolco y han decidido afianzar su control sobre ellos. ¿Y cómo piensan hacer eso? Han ordenado que todas las empresas de radio y televisión pongan el 51% de sus acciones en un fideicomiso gubernamental. ¿Es eso posible? Sí. Bueno, ¿y qué dicen los demás? Los demás están igual de sorprendidos. Lo siento, señor Emilio, pero no creo que haya algo que podamos hacer. El presidente Díaz Ordaz, en forma inesperada, lanzó un fideicomiso básicamente contra la industria de radio y televisión. El gobierno reúne a todos los dueños de radios y televisoras mexicanas. Buenas noches, señores. Proceda a leer el documento. El régimen de la radio y la televisión es reflejo de nuestro sistema de economía mixta. El gobierno ha asumido el manejo directo de algunas estaciones de radio y canales de televisión. Es corresponsabilidad de los concesionarios y del gobierno darles la dignidad que nuestro pueblo merece. Señor presidente, no estamos dispuestos a operar bajo estas condiciones. No se van a adueñar de nuestras empresas. Señor presidente, bajo ninguna circunstancia estamos dispuestos a ceder lo nuestro. No es una petición. Es una decisión presidencial. Señor presidente, lo invito a que reconsidere su posición. De lo contrario, mi compañía está decidida a regresar a su gobierno las concesiones recibidas. Emilio Escárraga Milmo, el tigre, aventó sus concesiones sobre la mesa y le dijo al gobierno, yo no sigo adelante con esto. Y los demás radiodifusores, todos, dijimos, nosotros también. no quisiera estar en tus zapatos, Emilio. Nunca has querido estar en mis zapatos. Emilio, los políticos son políticos. Y los hombres de negocios son hombres de negocios. Ofréceles un negocio que le convenga a su política. Cámbiales el tablero de juego. Salud. Por tus consejos. Emilio le ofrece al gobierno cederle tiempo aire a cambio de no poner acciones en el fideicomiso. En el contexto de aquella negociación, cuando se temía de aquel fideicomiso, la realidad es que se logró un acuerdo exitoso. Y se acordó esta mecánica donde la industria de radio y televisión cedería el 12.5% de su tiempo de transmisión. Es decir, lo que se ha venido conociendo después durante muchos años como el tiempo fiscal. El gobierno de Díaz Ordaz cierra el acuerdo unos días después. Para la Copa Mundial de Fútbol de 1970, los ingenieros de telesistema mexicano introducen por primera vez a nivel mundial la técnica de repetición instantánea de las jugadas. Mira, lo están repitiendo. ¡Qué golazo! México es el primer país en transmitir a todo color la final de un mundial de fútbol al mundo entero. Pero cuando Azcárraga cree estar en la cima, su principal competidor, Televisión Independiente de México, con el respaldo del Grupo Monterrey, que le permite generar programas con altos ratings y ganar importantes derechos de series extranjeras, empieza a representar una seria competencia para telesistema mexicano. Señores, llegó la hora de competir. Las utilidades han mermado de forma importante y a este paso va a ser imposible mantener las líneas de producción como lo hemos hecho a la fecha. La dura competencia incluso se traduce en la migración de importantes estrellas del momento a Televisión Independiente. Los estoy autorizando para que ofrezcan generosos descuentos a los anunciantes que decidan brindarnos todo su presupuesto publicitario a nosotros, a los que se anuncien solo en nuestra pantalla. ¿Les quedó claro? Sin embargo, la fuerte competencia con Azcárraga no le permite a Televisión Independiente recuperar toda la inversión realizada. A mediados de 1972, ambas empresas se encuentran en una situación económica preocupante. ¿Qué pasa? No, es que no dan las ventas de publicidad para mantener la empresa. Vamos a tener que dejar ir personal si queremos mantener la flote. Mientras Televisión Independiente sufre pérdidas por 7 millones de dólares anuales, Azcárraga prefiere llevar a cabo recortes para no quedar debilitado. Estamos en la orilla. Es el momento. Sí. Voy para allá. Permiso. Tengo que salir. ¿Cómo lo vio? Está muy mal. Tengo que salir. Tengo que salir. Gracias por ver el video. ¿No te sientes? Emilio. Así que la competencia nos está trayendo problemas. No te preocupes por esa obra. ¿Cómo no me voy a preocupar por lo que tantos años me llevó a construir? Ya encontrarás la solución. Así es. Estoy orgulloso de tener un hijo tigre. Descansa. El 23 de septiembre de 1972, Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador del Imperio Azcárraga, fallece. ¿Está seguro de esto? Su padre no estaría de acuerdo. Mi padre ya no está aquí. Estoy haciendo todo lo que puedo para mantener aquello que... le costó tanto trabajo construir. Convertido en el nuevo presidente de Telesistema Mexicano, Azcárraga toma una decisión inclaudicable. Diles que pasen. ¿Cómo estamos? El 28 de noviembre de 1972, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente firman un acuerdo de fusión. En enero del siguiente año, iniciaría sus operaciones Televisión Día Satélite, Televisa. Azcárraga tiene una mejor posición económica y más experiencia en el negocio que sus nuevos socios, con lo que logra colocarse a la cabeza del imperio mediático. Una de las grandes contribuciones de Televisión Independiente a la nueva sociedad fueron los estudios de San Ángel, ya que contaban con terreno suficiente para planear una expansión. Con la fusión, las instalaciones de San Ángel y Chapultepec, Televisentro, contarían con 12 estudios y un vasto equipo técnico y de producción. Pionera en la transmisión en vivo y la televisión a color, Azcárraga construye uno de los estudios más importantes de América Latina. El creador del Estadio Azteca, Pedro Ramírez Vázquez, le muestra la nueva imagen de la empresa. Diez líneas horizontales que forman un óvalo y representan al mundo visto por la televisión. Televisa inicia operaciones el 8 de enero de 1973. Nace un conglomerado mediático que para la década de los 90 llevaría entretenimiento a todos los mexicanos y a más de 100 países, doblando sus programas a 23 idiomas. Pero el carácter inquieto del Tigre Azcárraga lo llama hacia su próximo desafío. Bueno, señores, a partir de hoy no vamos a volver a comprar ni un solo contenido, ni a las agencias externas, ni a los anunciantes. A partir de hoy vamos a producir nuestros propios contenidos. Vamos a producir el 100% de los programas que transmitimos. ¿Y cómo vamos a financiar las producciones? La producción interna implicaría grandes costos que tendríamos que asumir. El sistema de financiación que rige la empresa está basado en los anunciantes. Esto va a cambiar para siempre en la televisión mexicana. Tenemos que ser capaces de replantear nuestra industria. Justamente se trata de eso. Si somos capaces de producir nuestros propios contenidos, entonces tendremos el poder, la libertad para negociar en nuevos términos con los anunciantes. Si el contenido está en nuestras manos, entonces el poder lo tendremos nosotros. Invirtiendo en la producción de programas, Televisa se convierte en la principal productora de contenido original en español en el mundo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Sonido. Acción. ¡Qué alegría! Pensé que no regresarías. Han pasado tantos años, Alberto. Una vez más, Emilio Azcárraga Milmo está adelantado a su época. agarro a los cachetes y yo que le digo a mi mami que no te invite a cenar a mi casa esta noche. ¿Me voy a invitar a cenar a tu casa? ¿Qué se ha robado, chavo? ¿Qué no ves? Que hoy es día de la amistad. A donde quiera que uno va en el mundo de habla hispana le preguntan por los personajes de esa época inventados por la televisión mexicana. Es decir, hay una invención de tradiciones, hay una invención cultural que realmente tiene una influencia muy, muy, muy sólida. Necesito comentarle algo muy grave, señor. El gobierno de Estados Unidos nos está presionando. La Comisión Federal de Comunicaciones quiere obligarnos a vender la SIC. ¿Obligarnos? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Invocando una ley que impide a extranjeros ser propietarios de más de 20% de estaciones de televisión. Hola. señor Emilio, hola. Estoy mirando hacia el sur la avenida San Juan de Letrán. El terremoto de 1985 devastó la ciudad de México dejando un saldo de miles de muertos. En menos de 48 horas dos terremotos golpearon la ciudad. Vamos a reconstruirlo y esta vez que resista. Y no solo vamos a reconstruir Televisa, vamos a ayudar a nuestros empleados que han sido damnificados por el terremoto. Vamos a ayudar a reconstruir sus hogares. al final somos la misma familia, ¿no? La actitud de Emilio Oscar ya fue muy conocida en términos de solidaridad con sus trabajadores, no solo en los términos del lugar de trabajo, también dispuso una serie de apoyos y de compensaciones para ayudarlos a todos a salir de su propia crisis. Sí. Disculpe que lo moleste, señor Emilio, pero no tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? El gobierno norteamericano nos está cerrando todas las puertas. Estamos obligados a vender la SIC. El gobierno de Estados Unidos a través de la Federal Communications Commission busca presionar a Azcárraga para que venda la SICC al amparo de una ley que impide a extranjeros ser propietarios de estaciones de televisión. Es demasiado riesgo. Hay muchos empleos en juego. ¿Qué pretende? No sé, pero no tenemos otra opción. está bien. Nada más que esta batalla yo decido cuándo se acaba. ¿Está claro? Sí, señor. Déjame continuar. Buenas noches. En este momento, seis de la mañana a tiempo de México del primero de septiembre de 1988, comienza sus labores ECO, la primera estación de televisión en el mundo con un servicio de noticias en español las 24 horas del día. Este esfuerzo tiene el propósito de servir a millones de personas que hablan el castellano y que están atentos. El mercado estadounidense que siempre fue uno de los horizontes que se planteó a mí las cargas siempre tuvo muchos obstáculos por parte del gobierno de Estados Unidos. Para recuperar la SICC, Azcárraga le propone a Jerry Perenquio, un empresario norteamericano, convertirse en socios. La propuesta que le hace Emilio Azcárraga es que fuera el que hiciera la cabeza, el como nacional de los Estados Unidos, sin esta restricción que tenía para un mexicano encabezar una televisora y entonces se hace esta asociación en la que participa ya Televisa, pero ya como socio minoritario. El acuerdo con Perenquio le permite a Televisa adquirir una participación minoritaria en Univisión y recuperar un mercado estratégico compuesto actualmente por 55 millones de hispanos. El Tigre soñó lo imposible, revolucionó su industria y construyó con sus propias manos el conglomerado de medios más grande de habla hispana en el mundo. ¡Gracias! Tan solo un mes antes de fallecer en una entrevista realizada por Jacobo Zabludowsky Emilio había hecho pública su decisión de ceder el control de la empresa. a su hijo Emilio Azcárraga Lamentamos profundamente la muerte de don Emilio Azcárraga Milmo quien falleció a los 66 años de edad esta noche en Miami víctima de cáncer. Quienes trabajamos en esta empresa haremos más intensa nuestra labor para continuar con el ejemplo de trabajo y dedicación que durante tantos años recibimos en el país Azcárraga Hola amigos esta es la XEW la voz de la América Latina desde México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!